Hermanos, pobres no son los que tienen poco, pobres son los que quieren más y más, infinitamente más y nunca les alcanza. Pero de poco sirve la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. La pobreza no la hizo Dios. La hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos, cuando somos indiferentes ante el dolor ajeno. El dinero no da la clase ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Esto lo entendió perfectamente Lázaro, amigo entrañable de Jesucristo, hermano de Marta y María. Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, un pueblo a las afueras de Jerusalén y en su casa se alojó Jesús en muchas ocasiones. A la edad de 30 años, Lázaro se enferma de lepra y muere. Sus hermanas María y Marta enviaron un mensaje a Jesús acerca de la condición de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, ya Lázaro había muerto hacía cuatro días y había sido enterrado. Aunque María y Marta pensaron que ya era demasiado tarde, Jesús se fue a la tumba de Lázaro y comenzó a orar. Cuando terminó su oración se levantó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Jesús había resucitado a Lázaro quien salió caminando. Este milagro se convirtió en otro testimonio del poder de Jesús. La tradición popular cuenta que la devoción y la amistad entre Lázaro y Jesús creció. Lázaro se convirtió en profeta y cristiano, cuyo testimonio causaba un fuerte impacto en la gente dondequiera que iba. Después de algún tiempo, Lázaro se fue a vivir a Quintín, Chipre, donde se convirtió en el primer obispo del lugar. Allí dedicó su vida para trabajar por los más necesitados y por sus obras, por su testimonio de vida, por su entrega al Señor, ha ganado la santidad y se le conoce con el nombre del patrón de los pobres y enfermos. San Lázaro, amigo fiel del Hijo de Dios, que todos los males ayudas a desvanecer y que regalas tu afecto y amparo a quien sufre desdichas y fatalidades. Llego suplicante ante ti, pidiendo tu misericordiosa atención. San Lázaro, glorioso patrón de los pobres y hermano y guardián de los que sufren. Tú que conociste el sufrimiento y la enfermedad en carne propia, acoge esta humilde oración, ahora que imploro confiado tu ayuda en esta hora de ansiedad y miseria. Querido San Lázaro, ruega a nuestro Padre Eterno para que poseamos una confianza inquebrantable e indudable en el poder de nuestro Señor Jesús, que cuando nos sintamos sin fuerzas, que parezca que vamos a caer y que los problemas nos abrumen y nos desestabilicen, acudamos a Él pidiendo su ayuda con la certeza de ser escuchados. Ya no quiero sentir más preocupación. No quiero desesperarme cada día por no tenerlo apto para cubrir los gastos de mi hogar y no poder cumplir con todas las deudas que tengo. Por ello te suplico que seas mi buen amigo y defensor y me libres de tanta penuria y apuro económico. Te suplico, San Lázaro, que me des tu muy eficaz auxilio y por el poder que gozas ante el Señor, me ayudes a conseguir esto que confiadamente te pido. Ayúdame a salir de este gran problema financiero que hoy me atormenta a mí y a mi familia. Ayúdame a conseguir el dinero necesario para cubrir mis deudas y poder dar una vida tranquila a mis seres amados. Tú que conoces las penurias, las angustias y las necesidades que pasamos aquí en la tierra, intercede por nosotros ante nuestro amado Señor Jesucristo y ayúdanos a encontrar el mecanismo correcto para la pronta solución de nuestro gran problema. Te lo imploro, oh San Lázaro. Segunda plegaria ofrecida por los enfermos. San Lázaro, patrón y asistente de los enfermos, en esta oración te pido ayuda y te pido que intercedas ante el poder del Espíritu Santo para que nuestro amado Señor nos proteja y favorezca de toda enfermedad. San Lázaro, amigo de Jesucristo, hermano y protector de los que sufren, tú que conociste el dolor de la enfermedad y a la vista de Jesucristo te devolvió la vida en Betania. Acoge benigno nuestras súplicas cuando imploramos tu ayuda en esta hora de angustia. San Lázaro milagroso, resucitado por el divino poder de Jesucristo, te rogamos por el triste momento de tu agonía y por la infinita alegría que experimentaste cuando Jesús, con aquellas dulces palabras, te mandó a salir del sepulcro que intercedas con el divino Maestro para que por tu mediación nos conceda lo que confiados te suplicamos en este momento. Especialmente te pedimos por nuestra salud, por todos los enfermos que se encuentran en clínicas y hospitales, por aquellos que han sido desahuciados por la medicina, por todos los que padecen enfermedades terminales. Nada es imposible para Dios y si Jesucristo te resucitó de entre los muertos, puedes sanar y devolver la salud a los enfermos. Tercer plegaria a San Lázaro, pidiendo auxilio y protección en los peligros San Lázaro bienaventurado, abocado mío, mi santo protector, en ti pongo mi confianza, en ti deposito mis necesidades, mis precauciones, mis angustias, mis sueños y deseos y sabiendo los muchos milagros que a través de ti se han obrado, sabiendo la bondad que de tus manos brota cuando con humildad y fe a ti se te pide, hoy llego hasta ti suplicante pidiendo tu poderosa ayuda y misericordia. Oh San Lázaro bendito, por la esperanza tan sublime que abrigaba tu corazón de alcanzar la corona del martirio y por aquel deseo ardiente de dar la vida por aquel que te la volvió a dar después de haberla perdido, concédeme San Lázaro glorioso tu valiosa mediación. Ruega por mí en este momento en que siento la necesidad urgente de pedir tu auxilio y protección. Intercede por mí ante Jesús, tu buen amigo, hermano y bienhechor. Pídele que por su infinita misericordia me conceda lo que tanto le pido de corazón y así pueda encontrar alivio a mi desesperación. Di con inmensa fe lo que deseas conseguir en esta oración. Y si crees que no es conveniente, dale la paz y la tranquilidad a mi alma para que espere resignado el cumplimiento de la voluntad divina. San Lázaro glorioso, padre de los pobres, te ruego no dejes de ayudarme. Muéstrame propicio como siempre haces y lleva cuanto antes mis peticiones al Señor. Ayúdame San Lázaro, dame tu protección. Alivia mis penas y problemas y aleja de mi vida todo mal y peligro. Te lo pido por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.